¡Hola buscadores del Fuego Interno! ¿Cómo están? Pues estamos muy contentos y muy emocionados porque pues estamos viviendo la Navidad y precisamente pues vamos a hablar de ella. Así es buscadores, pues estamos recibiendo al niño Dios, recibiendo al Sol, recibiendo al Sol invicto, este niño nacido del que vamos a hablar hoy, de la natividad, la natividad del niño Dios, la natividad del Dios Sol. Así es buscadores, y esto me parece muy bonito porque queremos decirles que sabemos que hay muchas personas que bueno pues que sí, que son devotas, hay muchas otras personas que no festejan la Navidad porque de alguna manera pues perciben que no va conforme a su naturaleza y tal vez lo festejan de otras maneras como tal vez Yule, que van... O como el Día de Muertos que ya ves que habíamos hablado en nuestros regares sobre el Día de Muertos, Halloween, etcétera, que es la misma fiesta celta, nórdica... Así es, con diferentes nombres, diferentes tradiciones, pero que finalmente se reúnen todas en un mismo punto que son precisamente los aspectos naturales y de la naturaleza claramente, pero... Y los aspectos solares, y los aspectos de los astros, exacto, es precioso buscadores, por eso estamos muy emocionados porque bueno pues tengan toda la disposición para escucharlo, estamos seguros que pues si no lo han escuchado así yo creo que les va a causar mucha emoción y mucho amor y hasta van a querer escuchar villancicos, pero para allá vamos Así que... Exactamente Antes de empezar Ah, muy bien, sí, vamos a primero... Invitarlos Que nos sigan, que nos den suscribir ahí y tal, y también que pues celebren estas fiestas que les felicitamos, bueno, les invitamos a celebrar precisamente esta época de solsticio de invierno, de la Navidad, de June, de Janucca, lo que celebre, del invierno en general Pues celebrenlo con su familia, con sus seres queridos, es una época oscura Así es, y bueno, pues como bien decía Jaime, denle like, compartan, dejen sus comentarios Si festejan la Navidad, no la festejan, festejan Jule, qué es lo que festejan, nos encantará leerlos Así es, pues vamos a comenzar, y qué va de este Dios nacido, de este niño Dios que ha venido al mundo, pues para redimir los pecados, para redimir a la naturaleza, para redimir la naturaleza humana ¿Cómo conecta con el solsticio? Para transmutar la naturaleza, ah, ¿cómo conecta? Bueno, una cosa impresionante, porque todos los dioses solares, Mitra, Horus, Orfeo, Dionisio, Baco, Krishna, todos los dioses solares han nacido de una virgen Y la virgen, bueno, pues la virgen es la constelación de Virgo Y la constelación de Virgo, buscadores, tiene una estrella particularmente importante, que es la Alfa Spica Spica viene de espiga, espiga de trigo Y en la Alfa Spica, ahí donde está apuntando la estrella Alfa Spica, ahí justamente va a nacer el sol, el sol invicto, el sol renacido Después de esta época oscura, donde las noches son muy largas, muy largas, muy largas, muy largas, muy largas Hasta que finalmente es la noche más larga, bueno, pues en ese momento En el solsticio de invierno En el solsticio de invierno Que fue apenas el miércoles 21 Que acaba de suceder, exactamente Entonces, en ese momento nace el nuevo sol Y ese sol, es el sol renacido, el sol invicto, es el niño Dios Y entonces, ha nacido de una virgen Y vemos simbolismos importantes como Belém, por ejemplo, la palabra Belém Viene de Bethlehem, que es la casa del pan ¿Y de qué hacemos el pan? De trigo Así es, y de todo esto, justo de que están María y José en su peregrinaje Para, pues, llegar al lugar donde tenían que llegar Para que en ese lugar preciso naciera este niño Que iba a ser el redentor de la humanidad Pero ese aquí, en Bethlehem, como bien los estás diciendo Que es en el fruto del trigo, en el fruto del sol Porque el trigo también se analoga y se refiere a la fuerza solar Y es que fíjate que hablando de la fuerza solar y la casa del pan Bueno, ¿dónde hacemos el pan? En el horno En el fornix Nacido del útero Nacido del útero, naturalmente Entonces, los villancicos son hermosos buscadores Porque precisamente en este ejercicio de la natividad del nuevo sol Que va, que nace como un velito Claro, porque me gustaría como resumirlo Todo lo que nos has explicado precioso Que estamos hablando de una fiesta De varias fiestas que se reúnen por un evento astronómico Es decir, el solsticio de invierno Oye, pero también es muy importante El simbolismo del sol lo vemos hasta en las cartas del tarot Vemos que es un bebito, es un infante Ah, sí Que está triunfante cabalgando el caballo blanco de la victoria Antes de entrar ahí, quería resumir lo que estaba comentando Que lo resumimos en un evento astronómico Que es el solsticio de invierno Y alrededor de este evento que nos es común En muchas partes del mundo Bueno, porque aquí es el invierno Abajo es el verano Exacto, es el verano Es el sol en su más grande expresión En su más grande apogeo Pero bueno, del lado de donde nosotros estamos situados Bueno, pues es el nacimiento del sol Gracias a que, como bien dices Fue la noche más larga Y ahora vienen las noches cada vez más cortas Para dar pie a los días más largos A susticio de verano Que es decir En nuestra latitud Donde el sol llega a lo más grande Que es decir Cuando el sol se está expresando En toda su manifestación Bueno, pues estamos aproximándonos A ese momento Y entonces es un solecito recién nacido Así es Es justo lo que estabas diciendo Sobre las cartas del tarot buscadores Si ustedes ven aquí la carta del sol Que se refiere justo aquí Vemos a, pues no llama el sol tal cual, claro Pero vemos aquí un bebito Bueno, pues este bebito Ha sido un recién nacido Precisamente del proceso que vimos Una carta antes Que es la carta de la luna Tuvo que vivir todo un proceso natural Tuvo que vivir todo un proceso De reformación Y aquí quiero decir una palabra Muy importante buscadores Es el proceso de la redención Cuando hacemos un acto de conciencia Inmediatamente sucede la redención Y es esto lo que se analoga A todo el peregrinaje del mismo Jesús Es decir, tuvo un propósito Una conciencia maravillosa Para redimir y redimirse A la humanidad completa A través de un atisbo de conciencia Y esto es analogado Y comparable a nosotros mismos Nosotros hemos vivido Todo este ciclo del año Hemos sido como estos dioses Estos soles que fue decayendo Este sol que fue decayendo Decayendo A la parte oscura Oscura, oscura Y ahora de nuevo El inicio y el impulso Para la manifestación En plenitud Entonces estamos esperando El nacimiento del Redentor Es lo que estás diciendo Y muchas letras de los villancicos Nos hablan de este Redentor Y nos hablan precisamente del sol No debemos olvidar pues Que los dioses solares en general Pues hablan justamente de esta época En donde nosotros nos regimos por ellos Y el Redentor es el fertilizador El que pues nutre la tierra El que perdona pues la oscuridad Incluso perdona a sus traidores Fíjate que venimos del signo de Scorpio A Sagitario Y se analoga a Scorpio Como el traidor Como el que castiga o mata al sol Y tiene que pasar tres días Es decir tres meses En el subterráneo Bajo el inframundo Abajo del horizonte En la analema del sol Que es Si tomáramos una fotografía aquí Donde estamos Y dibujaríamos el sol En todos los días Se hace una especie Como de infinito Y ese es el punto más bajo Y ahí se queda tres días En las latitudes apropiadas Se ve que se detiene el sol Durante tres días En la cruz del sur Está crucificado el sol Debajo del horizonte Es decir en el inframundo Y de ahí renace a tomar su fuerza Y su energía Para redimir a la humanidad Para darle nueva vida Así es Y que es lo que estamos festejando Justo en esta noche Buscadores Pues estamos cantándole al sol Como si Dándole la fuerza Para justo que en este cruce En este portal Que tiene de transición Es decir Después de pasar de la muerte Resurgir O está a punto De ser parido Por su madre En este caso Particularísimo De la natividad Que natividad Significa justo El que ha nacido Así que estamos hablando Del sol Que ha nacido Y decíamos también Sobre los villancicos Bueno Los villancicos Son una cosa muy bonita Porque su propio nombre Lo dice De villas Es decir De las villas Las villas eran Pues las Las provincias Las casas que estaban alrededor Las casas lejanas Del núcleo Del centro de la ciudad Y entonces eran los villanos Por ejemplo Que viven en las villas Y se asocia Como si fueran los malos Porque están alejados De donde hay la abundancia Y todo tal El centro de la sociedad Qué bonita es la etimología Exacto Entonces Los villancicos Derivan justo De cantos De los villanos O de los Sí De los que viven en las villas Que cantaban a la naturaleza Es decir Siguiendo los ciclos Porque los villanos Eran los que cultivaban a la tierra Generaban los alimentos Y después los llevaban a la ciudad Así que ellos Tenían cantos a la tierra Cantos al sol Cantos a la luna Cantos para los procesos De fertilidad Cantos para que no lleva tanto Cantos para que no haya Tanto sol Justo para ayudar A la fertilidad de la tierra Y en los procesos De la gestación Y entonces Pues le cantaban al sol Le cantaban a la luna Y entonces Justo en el ejercicio De invierno Y después migraron Estos cantos villanos Hacia la institución Qué hermoso Me dijiste Que los cantos villanos Qué bonito O sea Fíjate Uno bueno Pues siempre piensa Que como los bárbaros Los paganos Son los malos Porque no están en el núcleo Porque exacto Y los villanos Pues son los malos O los ignorantes Los malos Tan bonita Tan importante Pues mira Yo tengo aquí Un villancico Es el Venid pastorcitos Y dice Venid pastorcitos Venid a adorar Al rey de los cielos Digo Esto no puede ser Más claro Que el sol El sol No Pues es el rey De los cielos Uy y qué bonito Que lo dices Que ha nacido ya Que te interrumpa Porque por eso Vemos justo Obviamente la carta Del sol Y de la luna Juntos Son los dos ojos Celestes La luna Un ojo Y el sol El otro ojo Que están todo el tiempo Marcando los ciclos Que nos rigen Entonces es un bebito Ahí en las cartas Porque dice Que ha nacido ya Hermoso como un sol Es nuestro redentor Niño Dios Nuestro amor Venid 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 Pastores y zagalas Corramos a Belén A saludar al niño Encanto del Edén Vayamos presurosos Ansiosos de llevar Ofrendas y consuelos Al Dios Al Dios de paz Precioso Es que buscadores A veces los cantamos Y claro Tal vez solo lo referimos A una imagen De una religión particular Pero si pensamos Que los estamos cantando A la fuerza del sol Que vemos que sale Todos los días Y que estamos Propiciando la fuerza Para que salga de nuevo Con más fuerza Pues también es como Si nos la cantáramos A nosotros mismos Y vean también Este villancico Que es el de la noche de paz Que dice Y es muy conocido Todo el mundo lo canta Todos lo hemos cantado Exacto Es lo impresionante Buscadores Y dice así tal cual Dice Noche de paz Noche de amor Ved que bello resplandor Se refiere al sol Pero dice Luce en el rostro Del niño Jesús En el pesebre del mundo La luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz Noche de amor Es decir Se está refiriendo Al astro De eterno fulgor Al sol mismo Claro Es decir Es muy literal Porque así eran de literales Los villancicos De los villanos Insisto Pero después Lo vuelven de manera simbólica A un ente antropomorfo Y se nos confunde De alguna manera Fíjate Aquí tengo uno Que se llama Los enanos Dice Dice Esta noche es noche buena Y la noche de alegría En que ha bajado María Desde el monte A la ciudad Los palmeros corazones Festejamos su llegada Cantando en la madrugada Ecos de la navidad Señor cura Coja al niño Que su madre Está dormida Y la puede despertar Nuestra virgen De las nieves Es un gran ejemplo De amor Sus ojos son como soles Moreno su color Y acá tengo otro Que todos le hablan al sol Dice Fíjate Desnudo ha nacido En pobre mansión Sin techo ni abrigo Al frío rigor Quien da vida al mundo Quien da luz al sol Verdodo de la tierra Perfume a la flor Pues estamos esperando Que nutre a todo Nutre a todo Estamos esperando El verdor de la tierra Gracias a la luz De este redentor De este Dios sol Que va a nutrir A la humanidad Que le va a dar fuerza Que le va a dar calor Que le va a dar abrigo Que le va a dar La posibilidad De la existencia Y que le va a permitir Salir de la edad oscura Y todos estos simbolismos Analogados Pues decimos La edad oscura Esa es la ignorancia Que va a tener claridad Y que va a poner Nueva fuerza Para descubrirse Para descubrirse A sí mismo Ya hicieron Ya hicimos este acto De reflexión Este acto De introspección En la luz En la edad oscura Y que esperamos Mirar al cielo Mirar al sol Y decir Este soy yo El renacido Y nutrir a la tierra Y nutrir a mi propia tierra Yo soy el propio renacido Y este luz Este sol Así como el sol Ha renacido Yo también puedo renacer Y dar Y redimir Redimirme En esta nueva existencia En esta nueva oportunidad De dar al mundo Lo que yo soy Que bonito Que bonito Ver que te emocionas Porque así es Buscadores Nos emociona mucho El tema Cantamos los villancicos Y aparte muy bonito Necesitamos de la convivencia Necesitamos de la convivencia No solamente porque necesitamos Quien nos abrigue Sino también para contrastarnos En el mundo Esto que pensamos Esto que sentimos Está resultando eficiente ¿Cómo podríamos saberlo Si no lo vemos reflejado En nuestros seres cercanos Nuestros compañeros de trabajo Nuestra familia Nuestros amigos La sociedad en general Cómo nos miran Y esto es Finalmente Quien yo soy Qué bonito Qué bonito Así es Buscadores Pues entonces Cuando canten villancicos Cuando festejemos la navidad Cuando prendamos las luces Del tronco de Yule Que también vayan A nuestro canal de Instagram Y vayan a ver Nuestra aventura hierofante Del tronco de Yule Bueno pues cuando prendemos Las velitas Es como si estuviéramos Prendiendo y viendo Dándole fuerza a este sol Y como viendo Un pedacito del sol En nuestro tronco de Yule En las velas que prendemos En la comida Justo como los frutos Del propio sol Es decir Que nutre la tierra Pues para fotosíntesis Podríamos decirle Pero para en general Los procesos vitales Que traen esta abundancia Y esta nueva vida Así que Pásenla muy bien Buscadores Disfruten mucho 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 Disfrútense mucho Disfruten a sí mismos Disfruten a su familia Disfruten lo que comemos Disfruten la posibilidad De despertar Así es La posibilidad de ver De mirar De estar juntos Y simplemente La posibilidad que da Es el solo hecho De existir Así es Así es Qué bonito Pues pásenla bien Buscadores Les mandamos un fuerte Abrazo Y pues Sigamos En la búsqueda Del fuego interno Bye Bye Somos Sigrid El reino del fuego Encuéntranos en facebook E instagram Cada semana Compartimos contenido Esotérico Sin supersticiones Para el desarrollo Del ser Suscríbete Comenta Comparte Y da click En la campanita De notificaciones Sigamos En la búsqueda Del fuego interno